Hola chicos que tal como se encuentran, el día de hoy les traigo la serie de Mortal Kombat 11 modo historia y pues bueno espero que les guste esta nueva serie que estaremos trayendo al canal y pues bueno vamos a comenzar no les digo más, un juego con una buena trama, muy buena narrativa y bueno pues empezamos con la parte 1 que es Mortal Kombat 11 Empezamos con el capítulo 1 Y pues bueno chicos me voy a callar ya que este juego tiene muy buena narrativa y espero y le pongan atención Muy bueno también gráficamente Tú, tú deberías agradecerme Raiden Nuestra batalla te cambió Para bien Cállate Shinnok Pero usas mi amuleto Al fin aceptas la verdad que los dioses antiguos niegan, la verdad que me costó el exilio La verdad que acepto Shinnok es que la piedad se desperdicia en quienes contaminan la tierra Destruiré a nuestros enemigos antes de que ellos lo hagan Destruiré a nuestros enemigos antes de que ellos lo hagan Empezando contigo Como Raiden, ni tú puedes con un dios antiguo Hay destinos peores que la muerte Destruiré a nuestros enemigos antes de que te quede Entregaré a Liu Kang y a tus espirros del infierno Serás una advertencia Un emblema de mi ira Este no era tu destino, Shinnok De nuevo, el dios del trueno dañó el equilibrio de la historia Pero comprende El arco del universo se dobla a mi voluntad Es solo cuestión de tiempo ¡Suscríbete al canal! Descansen Por 25 años, las fuerzas especiales han sido protectoras de la tierra Repelimos a Shao Kahn Derrotamos a Shinnok Pero ninguna victoria ha sido sencilla Hace poco el comandante Jackson Briggs fue dado de baja con honores Sus heridas físicas Y psicológicas No le permitieron seguir en servicio Honramos al padre de Jackie Y también honramos su sacrificio al hacer lo que él haría Defender a la tierra Sargento Cage Al frente Su liderazgo y conocimiento le consiguieron un ascenso A comandante Pero no es ningún favor familiar Según la tradición Aún debe pasar una última prueba Voy a patearle el culo al jefe, señora ¡Su culo, señora! Muy bien, Sargento Veamos si puede vencerme Bueno chicos, empezamos con la primer pelea a cargo de Cassie Cage ¡97 fought! ¡BrunOS!? ¡Mierda! ¡N Sans ¡Junpate esa! Oh, shit Torone, por güey ¡Toma! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Primer asalto! ¡Ganado! Continuamos con el segundo asalto ¡Toma! 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 ¡Izquierda! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Estás acabado! ¡Ah! ¡Acavala! Comandante Cage, reportándose al deber ¡Felicidades, comandante! ¡Vamos, papá! ¿De verdad te tienes que ir? Tienes tu deber, comandante Yo el mío Protagonizar otra secuela de Mimo Ninja No es deber Tengo que darte las cosas A las que estás acostumbrada ¡Cielos, chicos! ¿Estoy aquí? General Blade, Cassandra Cage ¿Qué pasa, Raiden? El infierno Deberíamos hablar Deberíamos hablar Quizás haya una explicación Luke Kang y Kitana fueron amigos Pero están contaminados con la maldad de Shinnok Ya no son los campeones que conocimos Debemos atacarlos ahora Ya era hora de llevarles la pelea ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? En las profundidades del castillo de Luke Kang y Kitana Está la Catedral de Shinnok Su asiento de poder Destrúyela Y su ejército de no muertos caerá Así eliminarás la amenaza sobre la tierra ¿No son tus poderes más débiles en el infierno? Sí Pero tendré suficiente poder Para ocupar el ejército de no muertos Eso nos dará tiempo Para colarnos en la catedral Destruirla Nos atraparon aquí No hay salida Para salvar a la tierra Debemos estar dispuestos al sacrificio Ya pasaron dos años De tu renovación gris y áspera Que solo habla de sacrificio No tienes familia que perder Conozco la pérdida, Johnny Cage Raiden tiene razón, Johnny No estamos listos para otra guerra Hay que eliminar el ejército del infierno Antes de que Luke Kang lo traiga ¡Cielo, salve! Esto se va a poner bueno, chicos Estamos en posición Espero que Raiden haya planeado una distracción Retírense O sientan la ira del protector de la tierra ¡Dónde! ¡Toi! ¡Señor! ¡Gracias! ¡Gracias! Un silencio muy tenebroso chicos Pero bueno ya me callo Sigamos con la trama Si Raiden llega hasta aquí Elimínenlo ¿Esa víctima quemada es Cabal? ¿No era él uno de los matones de Kano? Que las cicatrices no te engañen Es rápido Acábalo L a Jade Yo iré abajo y pondré el C4 Entendido ¡Muévase! ¡Hay cargas en las columnas! Eres una copia de tu madre Segunda pelea chicos Contra Cabal ¡Una paliza en su nombre Cabal! ¡Fight! ¡Hecho! ¡Oh! ¡Está rápido! ¡Pero no tanto como yo! ¡Piérdete! 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 ¡Va ganad chicos! ¡Vamos! ¡Ha tomado! ¡Segundo round! ¡Piérdete! ¡Otro! ¡Ah! ¡No vó! ¡No vó! ¡Piérdete! ¡No vó! ¡No vó! ¡No vó! ¡Ja, ja, ja! Buena muerte. Acabado. Pierdes tan rápido como corres. Jackie, ¿dónde está Jade? Se fue. Fue a buscar ayuda, seguro. General, ¿cómo vamos? Diez minutos. Las columnas de apoyo están más lejos de lo que pensé. ¿Una mano? Negativo. Cuídanos la espalda. ¿Diez minutos? ¡Tenemos que irnos en cinco! Bueno, pues ya tenemos problemas. Tenemos C4 extra, ¿no? Sí, ¿por qué? Consigamos tiempo. Emperador, Emperatriz. La Tierra capturó el Templo de los Huesos. ¡Pero Raiden! Es una distracción. Lista y cargada. Lista y cargada. No, ¡Vamos! La Tierra. No, ¡Vamos! 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 ¿Qué está pasando ahí? Los cuido en la espalda, General. Los cuido en la espalda. Los cuido en la espalda. Los cuido en la espalda. Esta vez llegó más brava, ¡más brava! Acabada ¡Muévanse! 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 ¿General? ¡General! Está atrapada, Cassandra Cage ¿Cuánto ha caído el elegido? Drayden tiene razón Sea lo que sea que hizo Shinnok, ya no tienes remedio Ahora contra Liu Kang ¡Suscríbete al canal! Siguiente round ¡Listo! ¡Al infierno! ¿Quién sigue? ¡Vete a la mierda! General, ¿me escucha? General, ¡mamá! Aquí estoy, Kaz Sujétate, lo sacaremos de ahí Murieron Kaz No voy a lograrlo ¿Qué? ¡No te voy a dejar! Lleva a tu equipo a casa Es una orden Es tu deber El mío es terminar la misión ¡Mamá, no! ¡Podemos salvarte! Te amo, Kaz Besa a tu padre por mí ¡Mamá, no! ¡Mamá! 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 Inicio la secuencia de detonación ¡Anulala, Jackie! No se puede ¡Comandante! ¡Mamá! Tenemos orden de evacuar ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Vamos! Tu madre murió como una guerrera. Tal vez todos tengamos la misma suerte. No acabas de decir eso. Gracias al cielo que volvieron. ¿Cómo estuvo la misión? No. Sin el poder de la Catedral, estamos solos. Somos vulnerables. ¿Quién eres? ¿Un dios antiguo de Raiden? ¿Vienes a burlarte? No, Kitana. Soy mucho más. Observa. ¿Qué clase de poder es este? Soy Krónica, guardiana del tiempo. Las arenas del tiempo guían el destino de los reinos y sus almas. Las creé personalmente para que mantuvieran el equilibrio. Pero las acciones de Raiden enturbiaron la perfección de mi trabajo. Ustedes dos han sentido el dolor de cerca. ¿Qué puede hacerse? El pasado es el pasado, ¿no es así? No tiene que ser así. Quiero regresar el tiempo a su origen y reiniciar la historia. Pero incluso con mi poder, no puedo crear una nueva era yo sola. ¿En qué será diferente esta nueva era? En muchos aspectos. Lo más importante es que no habrá Raiden. ¿Cómo comenzamos? ¿Cómo comenzamos? Y pues bueno chicos, aquí termina el primer capítulo de este gran juego llamado Mortal Kombat 11. Esperemos y podremos subir el capítulo siguiente en esta misma semana. Ya que estoy un poco atareado de trabajo chicos. Espero y me comprendan. Y pues bueno, aquí termina este capítulo. Espero les haya gustado el video. No olviden suscribirse, dejar su comentario y su me gusta. Ya que me apoyarían muchísimo. Y nos estaremos viendo en un futuro y próximo video. Y nos vemos. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!